A mi me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, como me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos, ay, como me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mi lo que me gusta es esto, volarme a siempre ir sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay. A mi me gusta la vida, por favor de sentirlo confierto, saber que siempre sana la herida, si no hay por donde irme lo invento, ay. A mi me gusta la vida. A mi me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás y alguien sale corriendo, ay. Como me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siempre, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio, ay. Como me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mi me gusta la vida. A mi lo que me gusta es esto, volarme a siempre ir sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay. A mi me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo confierto, saber que siempre sana la herida, si no hay por donde irme lo invento, ay. A mi me gusta la vida. Me gusta, 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 ay. A mi lo que me gusta es eso, volarme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay. A mi me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por donde irme lo invento, ay. A mi me gusta la vida. Cúlpame de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por donde irme lo invento, a mi me gusta, 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 me gusta la vida. Siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará, la mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor, como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso, son mis latidos los que marcan el compás, la tierra tiembla y estoy solo en este juego, si pierdo vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás, estoy seguro de que muero en el intento y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que va toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Quiero que pongas primero, pa' ver si salimos de aquí, que van muchos meses de guerra y nos merecemos casar con jardín, que cuando te miro a los ojos, sé que tú estás hecha pa' mí, pero eso es pensar a la antigua, espera un ratito y salimos de aquí. Dame un beso de esos que me matarán, dame un beso con ese flow natural, dame un beso de ese sabor tropical y que te quiten. Pa' que te quiten, pa', pa' que te quiten en lo bailao, jo, 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 ju necesito ese tumbao, jo, 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 si me perrito es porque estoy acalorao, jo, 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 jo. Un banejito y se acaba comma fraa, yeah, yeah, díselo. Ando con el molinar bebe, yeah Quieres amar, yeah El corazón me hace pom pom pom